Siete y treinta y nueve minutos, señores. Bueno, a nivel internacional, una noticia muy lamentable ha sido, pues, el atentado terrorista ocurrido en Colombia en el día de ayer, ¿correcto? Sí. Y, bueno, ya se está pidiendo el presidente Iván Duque, pidió que Cuba entregue a los miembros del ELN que llevaron a cabo este atentado, Ernesto. Sí, porque, miren, el proceso de paz en Colombia, que había avanzado bastante con el presidente Santos, con este hecho lamentable que ha costado la vida de más de veinte cadetes, fue en una academia militar en Colombia, más adelante también podremos profundizar en este tema con Yaxel Román, que estará en el día de hoy con nosotros, ha dinamitado el proceso de paz. Recordemos que, inclusive, el ex presidente Santos ganó el premio Nobel de la paz por este mismo proceso y gran parte de las negociaciones, por no decir casi todas, fueron celebradas en La Habana, Cuba. Hay una comisión de aproximadamente diez ex paramilitares, o no sé si decirles aún paramilitares, porque todavía sigue el conflicto que están en La Habana. Y el presidente colombiano Iván Duque le pidió a la delegación cubana en Colombia que muestren esa misma solidaridad que de inmediato ellos mostraron por las vías diplomáticas, que las hagan pesar ya en la realidad, facilitando la deportación de estos paramilitares. Es un acontecimiento sumamente doloroso, un acontecimiento deleznable a todas luces, reprochable, condenable, que muestran una vez más que este conflicto que lleva más de medio siglo todavía no ha terminado. Uno pensaba, inclusive, personalmente nos habíamos desconectado un poquito de ese proceso, creíamos que era ya algo que estaba prácticamente culminado, por lo menos con lo que al ELNC se refiere, pero de verdad que increíble, señores, lo que llega a ser el ser humano, lo que logra el fundamentalismo y el odio, los daños que somos capaces de hacer. Cuando no entendemos realidades fundamentales como las de, por ejemplo, de que en ese caso son todos colombianos, en ese caso son todos hermanos y deberían todos estar trabajando para lograr un mayor estadio de paz y de prosperidad para su pueblo. Ernesto, y sobre todo en un contexto donde, como mencionas, habíamos visto todos esos aprestos para lograr la paz, ese gran acto de firma que se realizó hace ya dos o tres años, si mal no recuerdo, y todo el esfuerzo que han hecho las autoridades colombianas para relanzar en materia turística a su país, porque la situación de violencia era tan grande que nadie quería visitar Colombia. Luego, por todos esos esfuerzos de brindar seguridad, se ha puesto incluso el eslogan de el riesgo es que te quieras quedar. Desde hace bastante tiempo y hemos visto como nosotros en nuestro entorno, en República Dominicana, hemos apreciado la gran cantidad de personas que visitan Colombia como un destino turístico cada mes más frecuente. Y a veces uno se pregunta de manera ya un poco más coloquial y un poco más enfocada en el diario Vivir, pero ¿qué es lo que está pasando? Están regalando algo en Colombia porque todo el mundo vacaciona para allá, de verdad que es un país hermoso, tiene muchos atractivos, pero era una visita que no se veía de manera tan masiva antes. Entonces este hecho viene a volver a recordar estos tiempos de violencia, estos tiempos de dificultad, y trae el temor a quienes quieran visitar allí y por supuesto va a tener consecuencias económicas en materia de las visitas del turismo a ese país. Y algo importante que hay que aclarar también, en las negociaciones de paz no tan solo se estuvo en la mesa de los acuerdos con el Ejército de Liberación Nacional, recordemos también que las FARC fueron, por lo menos con las FARC fue el grupo con el que se llegó a un punto final en las negociaciones, pero todavía estas continuaban con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y bueno, según el presidente Duque en un comunicado en el día de ayer, estas negociaciones han llegado a un paro final. Por lo tanto el Estado colombiano retoma con todas sus consecuencias las hostilidades contra este grupo guerrillero. Y aquí el Ejército de Liberación Nacional, que eso es un grupo de guerrilleros, entre comillas, que surgió en la década de los 70, tú sabes que estaba de moda en ese tiempo. Bueno, la Guerra Fría. En el contexto de la Guerra Fría, surgían muchos guerrilleros que querían tomar a través de las armas el poder político, y en este caso surgió el Ejército de Liberación Nacional en 1962. Ahora, este grupo es considerado como terrorista, se ha descalificado como terrorista por parte de Colombia, por parte de Estados Unidos, y por parte de la Unión Europea, porque han cometido varios atentados terroristas. Y esto plantea un gran desafío al gobierno de Iván Duque, porque estos 21 muertos y más de 68 heridos, que dejaron, desgarra a familias colombianas y trae ese fantasma del terrorismo que se creía superado en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El presidente Iván Duque tiene que combatir a este Ejército de Liberación Nacional con la misma contundencia que ellos han generado, que han generado ese, o que han cometido ese atentado tan horrendo. Pedir colaboración con los Estados Unidos, con esas grandes potencias, con equipos tecnológicos, con lo que fuera necesario, porque, como decía Susi, Colombia, ante la comunidad internacional, había cambiado su imagen, y de ser un país inseguro, de ser un país violento, de ser un país donde el narco había permeado diversas instituciones, pasó a ser un país modelo, donde es uno de los principales destinos turísticos de los latinoamericanos, y esto no puede permitirse que continúe, porque ya se constató que a través del diálogo se pudo llegar a algún tipo de acuerdo con las FARC, que le pusieron. Exacto. Pero el Ejército de Liberación Nacional no quiere diálogo, o quiere condiciones que son que no se pueden cumplir. Bueno, si ellos no quieren diálogo, pues entonces denle lo que ellos quieran. Y escuchen este dato. Las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional empezaron en Ecuador a principios del 2017. Fue otra ronda de negociaciones, corrijo, en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Durante los 17 meses que ha durado el proceso de diálogo entre la administración de Santos y el ELN que duró, el Ejército de Liberación Nacional ejecutó 400 acciones terroristas en 13 departamentos colombianos, dejando un saldo fatal de 339 víctimas y más de 100 asesinatos. O sea, estos señores han continuado sus actividades terroristas y deben ser calificadas como actividades terroristas por la naturaleza de estos hechos cometidos contra personas inocentes en la gran mayoría de ellos. Y al día de hoy estamos hablando de más de 339 víctimas. Hay que sumarles estas 21 y contando porque esa guerra no tiene visos de llegar a su final. Al menos en lo que al ELN se refiere. Señores, hay que entender primero, ustedes saben que Estados Unidos tiene un principio bien claro de no se negocia con terroristas. Y la historia ha demostrado que cuando se negocia con ese tipo de personas... Pero, ¿cuál es ese principio? Principio de no se negocia con terroristas. Porque ellos tenían muchos aliados en Medio Oriente. No, por una cosa es aliados, Julio, otra cosa es pregúntale si negociaron con Bin Laden, pregúntale si negociaron con Saddam. Sus aliados no son terroristas. Ahora los demás... Oye, pero es un principio fundamental. No se negocia con terroristas. ¿Y ustedes saben quién aplicó eso en Colombia? No se puede negociar Y por eso, el Colombia, después de Álvaro Uribe y el antes, son dos Colombias diferentes, Álvaro Uribe. Porque Álvaro Uribe, Álvaro Uribe entendió perfectamente cómo se... cómo que se trata esa gente. Y por eso, él fue el presidente que debilitó la FARC. Pero no fue sentado hablando bonito con una paloma en Caramá y una chacabanita bonita. No fue así, no, no. No fue así. Fue atacando directamente las células de los terroristas, debilitando militarmente a los terroristas, dándole indamoder literalmente a los terroristas. Porque ese es la única... Es el único lenguaje que ellos entienden. Hay que reconocerlo... Es el único lenguaje que ellos entienden. Eso es verdad, Orlando. Y hay que reconocerlo. Uribe no es santo de mi devoción. Y no... El presidente latinoamericano con la mayor impronta Y no lo puede ser... Después del año 2000 se llama Alvaro Uribe. Y no lo puede ser... Ni Chávez, ninguna de esas gente hicieron lo que hizo. Y no lo puede ser... Bueno, Chávez no consideraba al ejército de liberación nacional... Pero Chávez no consideraba al ejército de liberación nacional como grupo terrorista, sino como... Porque era parte de esa de la misma vaina. Porque en sus orígenes tenía un componente marxista, pero todos sabemos lo que devinieron esos grupos armados en Colombia. Devinieron en células que auparon el auge de las drogas y del narcotráfico. Eso lo sabe todo el mundo, aunque sus orígenes en materia ideológica pudiesen parecer correctos. Ahora bien, a Uribe hay que reconocerle que puso al Estado colombiano en una posición de fortaleza que permitieron las posteriores negociaciones también acertadas del presidente Juan Manuel Santos. Porque al final de cuentas, los conflictos armados terminan de dos maneras. O con la destrucción total del enemigo, que siempre es la peor de todas las soluciones, o con negociaciones, concordia, acuerdos que lleven a la paz. Que siempre es la mejor de las soluciones. El entendimiento entre los seres humanos sin recurrir al uso de la violencia. Y ese es al mundo al que aspiramos. Pero Álvaro Uribe, con todo y que es un fascista, la realidad es que puso al Estado colombiano en un... cuando llegó a la mesa de la negociación en una posición de mayor fuerza. Y llevó casi al colapso, no de las drogas, porque ahí sigue el fenómeno del narcotráfico pujante, pues mientras exista esa demanda inmensa de los Estados Unidos y de Europa, seguirá la oferta que sale desde Sudamérica. Lógico, mientras haya demanda habrá oferta. Eso lo enseña el mercado, eso lo enseña la historia de la humanidad. Sin embargo, Uribe fortaleció el ejército colombiano, les dotó de mayor capacidad operativa y logística. También han parado en los Estados Unidos, con unos acuerdos que luego podemos discutir, para mí oprobiosos, para la dignidad de los pueblos de América Latina, pero bien, en materia militar hay que darle ese reconocimiento y por eso es tan lamentable lo que aconteció en el día de ayer, que no se debe culpar a Juan Manuel Santos, porque es un gran logro haber llegado a esos acuerdos con la FAD. Totalmente, totalmente. Ahora, el ejército de liberación nacional está mostrando un grado de irracionalidad y de intolerancia que al final el precio mayor los van a terminar pagando ellos, porque todos sabemos el grado de debilidad con el que se encuentran en este momento. Por lo tanto, de verdad, súper lamentable y el Estado colombiano cuenta con el apoyo de toda la comunidad internacional para combatir a estos terroristas. El son de los sábados en el prórero en el espacio que se encuentran en el tiempo